José Ciero de la Unidad Sindical Magisterial valora de positivo que los padres de familia no envíen a sus hijos a los colegios para evitar que se contagien del COVID-19, aunque afirma que en algunos colegios privados ya le han suspendido las clases por línea. Han sabido asumir su responsabilidad como padre de familia, está en el colegio de la niñez, cuáles son sus deberes, existe la convivencia familiar, que realmente los padres son los que van a tutelar de sus hijos, ellos son, y las decisiones que han tomado no van a dar a sus hijos a clases, independientemente de que el gobierno no va a cerrar las clases, yo los felicito a todos los padres de familia, y realmente nadie los puede exigir, nadie los puede obligar a la manera que están haciendo ahorita, que a partir del 15 de junio de este mes, en algunos colegios privados han suspendido, ya las clases fueron por línea, y no han dado ningún tipo de explicación el porqué. Por otro lado, se me filtró también la información que dijo el señor Cerro Mercado, que es el director departamental de Managua de Educación, orientando a los directores, que el 13 o 15 de julio hay que presionar para que los alumnos lleguen a clase, no hay ley que presione a un padre de familia a mandar a clase a su hijo, que el padre de familia tiene sus deberes con sus hijos en su hogar, garantizarle la salud a sus hijos, garantizarle seguridad a sus hijos, y eso está en el padre de familia. Yo los felicito y espero que se mantengan siempre, porque aunque quizás a veces dirían que es lo mismo, pero es mejor un hijo aplazado que un hijo enterrado, eso sí es claro. Cerro afirma estar de acuerdo que le estén otorgando guías de trabajo a los estudiantes para resolverlo desde sus hogares. Porque el niño, en su caso, lo que tiene que hacer es estudiar en un hogar, en ese sentido, claro, y he visto también la responsabilidad de muchas padres de familia, que han sabido asumir esa responsabilidad de clase en línea. Ahorita yo conozco algunas, incluso hasta familiares de mi hijo, están en como una computadora, estoy siguiendo a las clases ahorita, estoy siguiendo a las clases ahorita, entonces yo estoy de acuerdo totalmente, y es responsabilidad de los padres, porque están los padres atentos, conozco muchos hogares que incluso me han auxiliado, algunos familiares y amigos han auxiliado en el sentido de que hay clases que le dan que explicarles a ellos, porque no entienden, pues, entonces yo he explicado, pues. Con todo el cariño que se merece como maestros que somos, pues.